A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran el 12 de agosto de 1999 como el Día Internacional de la Juventud, recomendando organizar actividades de información pública, ya que según reportes en América Latina y el Caribe, poseen los más altos índices de pobreza del mundo, donde alrededor de 11 millones de jóvenes tienen un acceso limitado a los servicios públicos. Por su parte, UNICEF apoya la participación activa de niños y adolescentes en las sociedades democráticas y así fortalecer sus derechos mediante redes de participación juvenil, foros de debate y actividades.